Hola mi gente bonita, acá les habla María Becerra y le quiero mandar un beso muy grande a Estudio 92. ¿Cómo estás María? Qué gusto conocerte, hablar contigo. Igualmente, ¿todo bien? María, emocionadísimos acá desde Estudio 92 de poder conversar un poco contigo, una de las artistas más importantes ahorita en la escena argentina y latinoamericana en general. ¿Cómo te sientes? Vienes de llenar con tu tour, no uno sino dos River, y esto es hacer historia, además, no solamente para Argentina, sino en general para las mujeres también. ¿No eres la primera mujer en lograr esto? ¿Cómo te vienes sintiendo? ¿Cómo se lleva esa mochila del éxito? Sí, la verdad que, nada, súper bien en general, viste, como que soy una persona muy tranquila, me enfoco mucho en mi trabajo, en mi familia también, en mí. Pero bueno, nada, como todo en la vida, hay momentos, momentos en los que uno puede tolerar la presión o las cosas malas, y momentos en los que tal vez no, viste, tu energía está tan distribuida en tantas cosas que algo que te la opaque o que te la saque no está bueno, viste. Entonces, nada, ahí, surfeando, viste, tengo mis pequeños momentos. 100%, hablando de eso, hablando un poco de ese equilibrio que mencionas, hace unos días posteaste en Twitter que te salías de esa red social, que de hecho, personalmente creo, es la más tóxica de todas. Aunque cada una tiene su toxicidad igual, sobre todo cuando tienes que cargar el peso de ser una persona reconocida, famosa, porque al final siempre van a haber haters. Pero cómo, aparte de salirte de las redes, cómo manejas el tema de la salud mental frente a las críticas, frente al hate, cómo surfeas esa ola, como dices, para poder salir de eso y seguir cosechando éxitos, como lo que ya mencionamos del River y como enfocarte en las cosas positivas, ¿no? Bueno, no te voy a mentir, yo antes hacía bastante terapia y cometí el error, hace un tiempo, en que creí que estaba bien, que estaba completamente increíble y que yo podía con todo. Ya de alta, Dios. Me autodí de alta, ¿viste? Dije, ya estoy bien. Y yo sí, estaba bien, estaba súper bien. Yo en general siempre estoy bien, ¿viste? Gracias a Dios, no soy una persona que tenga que lidiar con depresión o con cosas por el estilo, gracias a Dios, esa etapa oscura de mi vida pasó hace muchísimos años y soy una persona que está bien todo el tiempo, que está feliz, tengo mis momentitos, obvio, pero mi 90% del tiempo estoy feliz, estoy bien. Y bueno, nada, entonces sintiéndome como en ese auge, dejé terapia y bueno, la verdad que fue un error, porque después justo pasó que vinieron muchísimas cosas de golpe, muchísimos shows, la gira, prensa también, el trabajo, bueno, eso nunca se termina, pero además con eso viste mucha crítica, mucha crítica, mucho hate en redes sociales, viste como olas y olas de eso y despertarme todos los días y ver que era tendencia por algo nuevo y ni yo sabía que había hecho, ¿entendés? O sea, algo que me habían inventado. Y siento que para eso uno no sé si está preparado, es como es inevitable que te golpee en algún punto, y al no estar justo al día con la terapia y encima estaba en una gira lejos de mi casa, una gira de dos meses, viajando, durmiendo poco, la carga de los shows, la carga de todo esto que sucedía en las redes sociales, de estar preparando el álbum, que los videos, que era demasiado. Y bueno, y fue ahí un mini colapso. Y bueno, y tomé esa decisión que me parece la más sana y no creo que vuelva en mi vida a Twitter, la verdad, no tengo ni ganas. Es que de verdad es una red social bastante tóxica, de hecho, incluso para la gente que no es famosa particularmente, ves que, ay, me encanta el arroz con pollo, y ya tienes hate como, ¿y por qué te gusta el arroz con pollo? No es como por lo más mínimo puedes generar como toda una controversia, ¿no? Entonces, te entiendo, hermana, totalmente, y si es por tu salud mental, en realidad te aplaudo por tener como el poder de decir no, no a esto que me está afectando, que me está generando un mal rato. Prefiero enfocarme en ese 90%, como dices, que me hace feliz, que me da la energía que necesito para seguir. Hablando justamente de la crítica, las comparaciones, todas estas cosas súper molestas, ¿cómo te sientes tú como mujer de que constantemente, yo personalmente siento que la comparación siempre existe con los artistas en general, pero ¿cómo te sientes tú como mujer? No sé si sientas que de repente entre mujeres nos comparan mucho más y nos están buscando mucho más como la enemistad. ¿Cómo llevas esto? ¿Te comunicas con tus otras compañeras? Lo digo porque en Argentina específicamente siento que hay un crecimiento increíble de artistas, tanto hombres como chicas, pero hay una escena de mujeres muy poderosa también. Entonces, ¿cómo sientes que llevas esto de las comparaciones con tus otras compañeras? Eso es muy heavy, todo el tiempo. Es como vos decís, lo ves mucho entre nosotras las mujeres, pero entre los hombres yo la verdad que no lo veo, no sé, no veo cuentas fandom, no sé, de Duki diciendo, aguante Duki, no sé, no me gusta, Psycho, ¿entendés? Como que no veo esas cosas nunca. Y te empiezas aún con cosas físicas a veces, no como, oh Duki, estás panzón a comparación de, o sea, jamás. O con la ropa, como mira la ropa que usa tal, el tuyo usa más barata, o a este el diseñador no sé qué, y el otro, no, es insoportable realmente, pero bueno. 100% nada, es como, qué sé yo, lamentablemente es así. Es así, y no sé si en algún momento cambia, esperemos que sí. Esperemos que sí, la verdad, tengo una pequeña esperanza de que en algún momento cambiará. Pero bueno, es muy estresante, ¿viste? Es muy estresante porque si no estás bien emocionalmente, con tu autoestima, con un montón, tu amor propio, un montón de cosas, leer eso te debe hacer mierda. Yo creo que bueno, me quiero mucho a mí, confío mucho en mí, yo siento que soy una persona muy linda por fuera, por dentro, como que me... Y lo eres, y lo eres y se nota. O sea, de verdad que acá, no sé si yo soy demasiado stalker, pero te seguimos en estudio desde la época en la que rasurabas tu bozo en YouTube. Así que nos encanta tu historia de éxito. O sea, de hecho, creo que en vez de estar enfocándose en detalles en detalles y en tonterías, la gente debería ver un poco más ese tipo de cosas, ¿no? Como alguien que tuvo un sueño y arrancó en YouTube haciendo videítos en su cuarto y qué sé yo, ha conseguido escalar todos estos niveles hasta llegar a representarnos, como te digo, no solo a las argentinas, sino a las mujeres latinoamericanas tan fuertemente, ¿no? Sí, la verdad que sí, viste, que eso, como vos decís, es lo que realmente importa, viste, lo que debería tener más peso. Debería tener más peso eso y esa esperanza que se le da en general a todos los demás niños, niñas, de que sí se puede, de que trabajando lo podés conseguir, como esa inspiración debería ser lo primordial, antes de que si me puse un top que tenía... ¿Que le hizo la gente o no? Claro, cierta estampa o no, que si combino los colores como a vos te gusta, ¿entendés? Es una estupidez tremenda, pero también siento que eso es cuando no tienen con qué otra cosa criticarte, la verdad. Yo siento que hago muy bien mi trabajo, siento que soy una persona talentosa, que me preocupo mucho por la calidad de mi música, por mis letras, por mis producciones, por lo vocal, y siento que cuando no tienen otra cosa con qué criticarte, van a buscarle el pelo al huevo, ¿entendés? Entonces ahí es cuando arrancan con esas estupideces, porque no tienen otra cosa para decirte. Entonces también lo pienso desde ese lado. Sí, tal cual. Hablando de las cosas más positivas, y las que nos llenan de emoción, estás viniendo para Perú con este tour increíble. ¿Qué nos tienes preparado, María? Estoy muy emocionada de verte en vivo acá, tienes un montón de seguidores también. Has generado además, no solo con tu música, sino con tu personalidad tan auténtica como mucha conexión con tus seguidoras, con tus seguidores, y estoy segurísima que aquí va a estar reventando el show, así que, ¿qué cositas nos trae? Cuéntanos. Bueno, estoy demasiado ansiosa, la verdad, el show es increíble. La verdad que tenemos un show del cual estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de los músicos, de los bailarines, las bailarinas, de los técnicos, todo, la verdad que es, todo gira muy bien. Obvio que show a show se van puliendo pequeños detalles, pero en general es un show increíble, que cada persona que lo ve nos felicita, nos dice cosas lindas del show, hay muchas emociones encontradas en el público, así que eso es lo que más importa, ¿viste? Cómo se va la gente. Y bueno, y en específico en Perú, va a pasar algo muy heavy, que no va a pasar en ningún otro show de la gira. ¿Qué cosa? No puedo decir, no voy a decir, pero en Perú va a haber una sorpresa muy zarpada, ahí en vivo y en directo va a suceder algo, que es algo que la gente está esperando hace mucho tiempo, hace más de un año, que están esperando esto. Así que bueno, ahí en vivo va a pasar, en Perú. No se digan más, hermana, o sea, con esto creo que ya convenciste a todo el mundo, si es que no habían comprado sus entradas todavía, ya los reconozco, convenciste de estar ahí presentes, porque el chisme, tú sabes, la gente quiere saber, quiere ver, quiere ver a la gente, ese secreto del que nos estás comentando. María, ¿cuál es algo? Es increíble, estamos ahí, vamos a estar muy atentos para ver de qué se trataría. ¿Has en poco tiempo logrado tantas cosas que mucha gente se preguntará, ok, qué se viene con María Becerra por delante, ¿no? Además de este tour que es en lo que estás ahorita en el presente, ¿cómo ves el futuro? Porque de hecho, en cinco años aproximadamente, más o menos, has logrado tantas cosas, de repente cosas que artistas logran en sus carreras en 10, 15, 20, o que incluso algunos no llegan a completar. Entonces, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro? ¿En qué te estás enfocando ahorita? ¿Qué es lo que te mueve para los años que vienen? Bueno, principalmente ahora me estoy enfocando en el álbum. Es un álbum que ya está terminado, ya tenemos todas las canciones, ya está todo, lo único que falta, bueno, es terminar de planificar la cronología de cómo va saliendo todo y etc. Y cuando ya vamos a terminar de lanzarlo, toda la estrategia de marketing, terminar de firmar los videoclips, las sesiones de fotos, todo eso. Así que esa es mi prioridad hoy en día. En paralelo, bueno, estoy con la gira, toda esta gira mundial. Ahora, bueno, viene Perú, viene Chile, vienen tres semanas en Estados Unidos, también de tour. Vamos a estar, la verdad, por muchísimos lugares, Ecuador, lugares que todavía nunca fui. Así que feliz, feliz con eso, porque la verdad que los shows me encantan, es el lugar donde mejor me siento. Estoy ahí dando el show y no hay nada como estar dando el show. Así que eso por ahora. Pero bueno, nada, obviamente enfocándome en crecer, ojalá el día de mañana pueda tener una gira de estadios, pueda seguir visitando países que no pude en esta gira, Brasil, ojalá pueda ir a Brasil a dar un show, ojalá, nada, la gente me empieza a escuchar ahí, viste, como que, nada, peleando por esas cosas, viste, esas estrategias que uno tiene en mente también, colaboraciones con otros artistas, como, bueno, básicamente eso, lo mismo de siempre, pero ahora siento que estoy más cerquita de lograrlo. Y 100% lo estás, María, de hecho, el cielo es el límite para ti, has avanzado a pasos gigantes. Te felicito, porque se nota que lo haces de corazón también, que hay mucha pasión que te mueve, y veo en tu cara, cuando hablas de tu proyecto y cuando hablas de ti, lo segura que estás de lo que tienes, y nada, que estás convencida, estás como muy concentrada en el futuro, pero también disfrutando del proceso, que siento que eso es algo que a veces se nos olvida, y es súper importante. Sí, totalmente, viste, como que no te cargó más la ansiedad, y bueno, que lo tuve que aprender mucho con esta profesión, de repente hacer una canción, claro, hacer una canción y buscarle, ok, quiero hacerlo con este artista, pero este artista ahora no puedo, lo espero los meses que quiera, porque lo quiero hacer con él. Exacto, claro, qué ansiedad, ¿no? De tener que guardarte y ya tenerla, y tener que esperar 6, 7, los meses que sean mensajes. Horrible, horrible, he tenido que esperar 4 años por una canción, o sea, hay canciones que escribí hace 4, 5 años, que recién van a salir en este álbum, pero bueno, nada, es eso, es tener paciencia, porque las cosas que se hacen bien llevan tiempo, la verdad, y entender eso, viste, que tienen que llevar el tiempo que tengan que llevar. 100%, esta es una carrera para los perseverantes, así que te felicito porque has sido paciente, como dices, y eso está cosechando sus frutos, así que te mando un beso, María. Que estén bien. Lo máximo, María, muchas gracias por tu tiempo, y que sigan los éxitos. Nos vemos en septiembre en el concierto. Nos vemos. Nos vemos.